Música Ah bueno, cuando estuvimos 11 contra 11 el equipo jugó bien, funcionó bien, tuvimos varias situaciones de gol Creo que estábamos dominando el partido y con la expulsión fue un poco más difícil Pero bueno, lo importante es que ganamos, que los jugadores entregaron todo, que se ayudaron mucho Estuvimos mucho tiempo con 10 jugadores, el desgaste que hicieron fue muy grande, hacía bastante calor Cosa que no habíamos acostumbrado últimamente La cancha, el piso, tampoco estamos acostumbrados nosotros, no son excusas Pero bueno, eso también hace que las piernas las sientan de otra manera Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a jugar en este tipo de campos Pero no son excusas, hay que jugar en todo lado donde tengamos que jugar Y adaptarnos al contexto en el que juguemos Pero igualmente el equipo por el momento jugó bien Yo puedo pensar un poco los primeros 30 minutos que fueron 11 contra 11 No sé a qué minuto fue la expulsión, pero al 30 Lo otro ya es, no se puede, es más difícil poder entender un poco 10 contra 11 no es tan sencillo explicarlo porque tenemos jugadores más En el fútbol moderno de hoy es muchísima diferencia Contento, contento porque principalmente el equipo ganó Y bueno, en los minutos que estábamos 11 contra 11 se vio que el equipo tiene una identidad Y trata bien a pelota y bueno, después se emparejó Creo que ellos tuvieron bastantes ocasiones por el hecho de que estaban con uno más Y tenían que ir a buscar partido Pero bueno, me dejó tranquilo el rendimiento de mis compañeros Y bueno, gracias a Dios también pude sumar unos minutos que es importante Para que vaya entrando en la dinámica del grupo La verdad que vamos a encarar con todo ese partido Sabemos que son 3 puntos fundamentales Que bueno, que nos van a dar confianza para el inicio del campeonato Y para lo que viene Me sentí bien Pero creo que es un trabajo de todo, ¿no? No existe el trabajo individual sin el colectivo Así que se están haciendo las cosas bien Y esperamos seguir por este camino Para la competencia, pensando en el domingo, importante la historia Sí, seguro, seguro Y más como se dio Cancha complicada, rival duro Partido que se nos complicó Pero bueno, sacamos los 3 puntos que vinimos a hacer Hoy hay varias canchas complicadas Escalera es una No solo por la cancha en sí, sino por el equipo Y bueno, pero también nosotros vamos a buscar los 3 puntos Pero nada, bueno, la expulsión en el primer tiempo Por ahí ya nos costó llevar un poco Pero gracias a Dios igual pudimos sumar de a 3 Bueno, lamentable que después me sacaron Pero nada, bien feliz por debutar Feliz por el triunfo Y por mis compañeros Por el cuerpo técnico Y ahora pensar el partido del domingo Que va a ser un partido difícil El partido obviamente hay que dividirlo en dos partes Hasta la expulsión de Beto Y después me parece que hasta la expulsión de Beto Éramos claro dominador del juego Tuvimos el gol Tuvimos un par de ocasiones claras San Luis prácticamente no pasaba la mitad de la cancha Y después de la expulsión se nos complicó obviamente Es difícil jugar con un hombre menos En una cancha que no estamos acostumbrados a jugar Nos empatan con un penal La misma forma de ver el existente Y tuvimos la capacidad de poder doblegar esfuerzo Y ir a buscar el partido nuevamente Y tener la posibilidad de ganarlo Así que siempre es positivo empezar ganando un proceso Sobre todo por cómo ha sido el partido Me parece que es importante ganar Y teníamos que ganar por obligación Para seguir con vida en la Copa Chile Así que estamos contentos obviamente por haber ganado Contentos por los primeros 30 minutos Y obviamente que siempre es un partido A pesar de ganar hay cosas por corregir Bueno, creo que hay que Primero separar el partido en dos Antes de la expulsión estamos haciendo un muy buen partido Controlando la pelota Tuvimos ocasiones de gol Ellos no nos habían llegado Y bueno, después de la expulsión obviamente Ellos tuvieron mal la pelota Pero creo que lo supimos controlar No, que bien Que lo he hecho bien Que obviamente hay que seguir aprendiendo Y esto nos va dando confianza, experiencia Para después ir teniendo mejores partidos Estaba atento Y su grupo en España Atento a la transmisión Te manda salud A Villacuantelo Bueno, muchas gracias Siempre obviamente se mantiene ese contacto Con todo ese cuerpo técnico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.